Arianna llega acá desangrada, ella pierde más de la tercera o cuarta parte de la sangre en cuerpo. Llega lúcida porque ella llega, yo llego acá y me dicen, me confirman, me dicen, ella se llama Ariadna Zona, tiene DNI tanto y qué sé yo, sí, me dicen, ah bueno, ella me lo dio. Cuando yo llego ella ya estaba, todavía estaba, no la podían medicar, o sea, estaba, bueno, no sé, bien. Lo único que yo, cuando me están haciendo, la policía me está interrogando, me está preguntando acerca de esto, yo veo en el papel de la policía que hay un nombre. Entonces le digo, este es el agresor, me dicen, sí, es él. Yo entré a la guardia y le dije a mi hija, Aru, decime si fue Marquitos, Marquitos, yo leía Marquitos. ¿Fue Marquitos? Y ella hizo esto. Ella entró así, enseguida, bueno, entró, tuvo un cargo para respiratoria, yo tengo en tu hogar, y me interesa.